bien ahí tenemos análisis fundamental de la empresa de google como podemos observar es una acción en la cual cotiza en el nasdaq y en el es y 500 como podemos observar acá tenemos que cotiza en el índice del nasdaq es y pimiento tiene una capitalización bursátil de mil 830 con 62 billones podemos decir lo que es una mega cap es una considerada una empresa mega cap no es mid cap sino que es mega cap de mega capitalización mil 830 tenemos un nivel de ingreso registrado por menos lo que nos arroja acá en los últimos 12 meses de aproximadamente 87 puntos 66 billones tienen niveles de ventas ingresos por venta de 327 puntos 96 billones con lo cual son números bastante altos y bastante buenos y vamos un poquito más abajo en la parte de sus informes vemos que acá está los 307 puntos 157 de los ingresos por ventas 307 puntos 157 que básicamente lo vemos en esta zona aproximadamente tenemos un precio de libro que es de la empresa misma que es de 24 41 dólares tiene muy buen flujo de caja que en este caso estamos hablando de un cash flow de aproximadamente 8.18 aproximadamente de cash flow es decir que tiene mac a lo vemos también en la parte de un anual en la parte de cash flow vemos que el cash flow es básicamente o se sitúa aproximadamente en los niveles de 25 aproximadamente 25 57 39 012 en los últimos 12 meses lo que y pasamos habíamos tenido 19 35 y fíjense que en el 2022 teníamos aproximadamente 19 35 en términos de precio cash flow y actualmente fíjense que se fue a 25 y actualmente en los últimos 12 meses se fue a 39.02 por lo cual es un flujo de caja bastante bueno porque esto nos da a entender también de que la empresa tiene tiene flujo positivo de caja en caso de algún gasto extraordinario puede hacer frente a un precio de digamos a cualquier en contingencia es extraordinaria que puede llegar a pasar y en ese sentido es una empresa que tiene por lo menos hasta el momento un efectivo o tienen su barca efectivo que pueda hacer frente a este tipo de como dije anteriormente a cualquier tipo de contingencia así como bueno el free cash flow acá lo vemos acá lo tenemos el free cash flow que lo tienen básicamente 60 pasamos de 60 a 69 y a 60 de nuevo pero con referente al precio básicamente venimos con un aumento bastante bueno como dijimos anteriormente lo tenemos en 8 18 aproximadamente tomando los el cash general no bien tenemos también lo que vendría a ser los dividendos paga dividiendo 0,39 por acción 0,39 centavos por acción paga dividendos no es el mayor que es una de las cositas que por ahí quizás no me gusta mucho el tema del dividendo que es muy bajo pero yo creo que google no es una empresa que se caracteriza por pagar grandes dividendos porque es una empresa que todavía está en auge si bien está consolidada todavía no ha llegado a su punto más alto por lo cual yo creo que también tiene mucho que ver que no necesita como estrategia tener que atraer por el dividendo sino que lo atrae por su sus niveles de ingresos anuales eso es importante también destacarlo tiene una cantidad de empleados de 182 mil 502 empleados de empresa un montón de empleados tiene otra de las cuestiones también que me gusta esta empresa es que actualmente tiene un per de 21.33 es decir un precio relación beneficio de en torno al 21 33 el per medio del mercado se sitúa en alrededor de 25 y 30 para que nos demos una idea del parámetro actual es decir que el perro del mercado para que nos demos una idea el perro del medio el per medio del mercado es aproximadamente vamos a poner acá per medio es está aproximadamente entre 25 y 30 de precio relación beneficio y fíjense que tenemos también un per forward que vendría a ser precio relación beneficio futuro de aproximadamente 17.14 por lo cual es una empresa que está relativamente bastante barata del punto de vista fundamental es decir de la métrica de la del precio relación beneficio actual y el precio relación beneficio futuro está bastante barata es una empresa muy barata bien otra de las métricas que me interesa mucho siempre cuando veo un análisis fundamental es el tema de la relación de deuda con respecto al patrimonio que vendrá a ser deuda acá la tenemos tanto la de corto como de largo plazo por lo cual tanto el débit equity como en este caso tanto de corto como de largo plazo actualmente la empresa lo tiene muy bien fíjense que lo tiene muy bien esa relación de precio beneficio es decir que es una empresa que actualmente está muy bien en términos de deuda tiene deuda muy baja por lo cual esta situación de deuda baja se traslada a lo que vendría a ser tener muy buenas métricas de acá ahí lo que tenemos fíjense que a raíz de tener baja deuda podemos llegar a tener un roa muy bueno que es un lo que vendría a ser el rendimiento sobre los activos vienen a ser muy buenos es más tiene uno de los rendimientos sobre activos de los mejores de la industria debido en principalmente por tener deuda baja que quiere decir que tenga deuda baja bueno que todo lo que ellos generan en torno a sus beneficios va destinado a una reinversión de sus activos por lo cual por eso tiene un roa que está en los 21.97 y que es uno de los mejores por lo menos de la industria como se puede apreciar por otro lado también al tener esa cantidad de deuda baja y que no afecta al patrimonio podemos llegar a tener un retorno sobre el patrimonio un retorno sobre la inversión bastante positivo un roe del 30 como 87 y de un roi de un retorno sobre la inversión del 26.91 por ciento aproximadamente esto es debido a su nivel bajo de deuda es una empresa que principalmente no tiene tanto gasto porque digamos que por ahí si tiene mucho personal que por eso por eso vemos que la cantidad de su personal es tan amplio porque su principal objetivo en principio es el mantenimiento y la investigación de los servicios que tienen como por ejemplo el servicio de la nube el servicio también de lo que vendría a ser software toda la parte de software y más abocado a la inteligencia artificial así que también tiene lo que es la parte de investigación pero que esa parte de investigación y esa parte también del servicio de la nube y el mantenimiento del servicio de la nube más todos los otros beneficios que obtiene distintas áreas de servicio no le genera deuda y que también tiene muy buen desarrollo porque no gasta mucho es una empresa que no gasta mucho y obtiene muchos muchos beneficios muchos ingresos y por ende mucho beneficio entonces por eso vemos que el retorno sobre la inversión y el roi se sitúan en niveles de 30 como 87 y 26,91 si nosotros vamos y lo comparamos con un bono del tesoro un bono del tesoro a nivel anual te ofrece un rendimiento de aproximadamente unos 5% actualmente pero que está en vilo que lo más probable baje ese rendimiento entonces si tenemos en cuenta el retorno sobre la inversión que obtenemos de una empresa común y un bono americano vemos que es mucho mejor actualmente invertir en google porque en relación a esa esa a esa expectativa de se puede decir de rendimiento podemos tener un mejor rendimiento en google que en un bono americano por eso se pone siempre como además uno de los mejores retornos sobre la inversión que tiene a nivel de industria ahora otro de los parámetros que me llama mucho la atención y nos volvemos un poquito por atrás es el ip es actual que está teniendo la empresa está teniendo un ip es actual de 6.97 por acción aproximadamente y se espera que su ip es para el siguiente año crezca en un torno de básicamente 8.68 pero el crecimiento en sí esperamos para el próximo año en torno al 13.59 por ciento vuelvo de nuevo los beneficios ya por si ya superan un rendimiento de un bono 13.59 de ip es me parece a mí un rendimiento bastante bueno o en cierta manera un incremento de sus beneficios por acción de 13 puntos 59 por ciento para el próximo año es bastante bueno y bastante positivo quizás no es el mejor de la industria pero sí que es un rendimiento bastante aceptable y bastante bueno por otro lado para los próximos años se espera que la empresa crezca un ritmo a un ritmo interanual del 20 50 por ciento acá se pone bastante interesante porque tenemos una empresa que actualmente viene creciendo a un ritmo de 21.56 desde que tenemos un rendimiento del pasado en torno a una medida del 21.56 y actualmente se espera que ese rendimiento pase al 20 al 20.50 hay una caída de su crecimiento si hay una leve leve caída del crecimiento de sus seis pies pero eso no es algo que lo condicione porque básicamente sigue creciendo a un ritmo acelerado del 20.50 por lo cual es bastante bueno por lo menos vamos a darle lo que vendrá a ser el visto bueno a esa métrica o en este caso esa expectativa de crecimiento en base a esa expectativa de crecimiento podemos determinar básicamente que su valoración intrínseca actual es de 204.18 dólares aproximadamente para que sea una idea nosotros tenemos distintos tipos de precios tenemos por un lado o en este caso tenemos varias cuestiones para ir viendo si el precio es barato o caro lo primero que tenemos que tener en cuenta es el precio del libro que básicamente que justamente lo comentaban consultando el precio del libro que pasa el precio del libro nace de la relación entre la cantidad de acciones que tiene la empresa en circulación con respecto a su patrimonio si nosotros dividimos el patrimonio por la cantidad de acciones circulación nos da su precio del libro porque el patrimonio está dividido en el capital que es básicamente la cantidad de del precio del libro por la cantidad de accionistas que tiene y se saca de esa parte se saca lo que vendrá a ser algún componente extra que básicamente siempre lo encontramos en el precio de cotización que eso va a la prima de emisión es decir cuando cuando la cuando el precio o en este caso el precio del libro es superado por la cotización que actualmente fíjense que la diferencia de 204 dólares contra su precio del libro de 8 como 18 para mantener un equilibrio entre los accionistas y que no haya una diferencia hoy entre entre ellos lo que se ofrece en la parte de los estados contables pero también a nivel práctico es la prima de emisión en cierta medida entonces el precio del libro nace como dije anteriormente de la división entre el patrimonio del ente dividido la cantidad de acciones circulación que hay pero más allá de eso también tenemos la valoración intrínseca que la valoración intrínseca es es la expectativa o en este caso el precio futuro traído al presente básicamente en base a que en base al crecimiento proyectado para los próximos años es una valoración subjetiva no es una valoración objetiva como no pueden llegar a obtener en un bono que ya está decidido cuánto va a ser el pago final que se va a hacer por ende nosotros podemos traer los precios del futuro al presente en este caso es más subjetivo porque básicamente es una estimación de proyección que se obtiene por ende la valoración intrínseca actual de la de la empresa de 204.18 por lo cual actualmente teniendo en cuenta que el precio del 148.71 se encuentra infravalorada entonces tenemos acá varios tipos de precios tenemos en este caso el precio del libro tenemos la valoración intrínseca y tenemos el precio de cotización hay tres tipos de precios que se maneja o tres tipos de valores que se manejan acá como dijimos y hay otro componente más que lo mencionamos anteriormente que es el precio relación beneficio si vemos acá que el precio relación beneficio es menor el futuro y el actual vemos que es un precio barato vemos que está infravalorado por lo cual es una acción barata también de esa de ese punto de vista y vemos que el precio del libro solamente es meramente informativo tenemos una acción que actualmente en términos generales está barata eso es importante que lo tengamos en cuenta es una acción bastante barata eso por un lado por otro lado tenemos lo que vendría a ser los márgenes tenemos margen bruto margen operativo y margen neto vemos que el margen bruto es es positivo y es uno de los mejores de la industria esto nos quiere decir que la empresa genera ingreso y que los costos para generar de sus ingresos son relativamente bajos que le da ese margen del 57.40 por ciento a la empresa de maniobrar no decir que le deja libre ese 57.40 por lo cual es una empresa que tiene buenos ingresos y tiene bajos costos y por otro lado también tenemos que destacar que el margen operativo de 30.21 por ciento por lo cual la empresa es una empresa que genera muchos ingresos y que a la vez tiene gasto operativo bastante bajos por eso dije yo anteriormente que es una empresa bastante buena porque es una empresa que genera muchos ingresos y que a la vez es barata al lo que vendrá hace los gastos que tiene es decir es una empresa que gasta poco y genera mucho ingreso y que con lo poco que gasta genera mucho básicamente traducido y tiene un margen neto en torno al 26,73 por ciento estos tres márgenes que yo tenemos acá tanto el margen bruto del 57.40 el margen operativo del 30.21 y el margen neto del 26.73 es una muy buena métrica dado a que tiene muy baja deuda al tener muy baja deuda y a tener muy buenos ingresos podemos ver que la empresa maneja una estructura por lo menos financiera bastante rígida y bastante buena es una muy buen es una es una empresa que sostiene mucho los ingresos con bajo costo y que por ende no necesita ir a financiarse no así que bueno y por otro lado una de las cosas que por ahí está bueno de esta empresa es que tiene lo que vendrá a ser un flotador corto en torno al 1,19 por ciento es decir que de la cantidad total de acciones circulación que tiene la empresa solamente se mueve en transacciones diaria un 1,19 por ciento de su volumen básicamente entonces para que sea una idea es una empresa que gusta mucho a los inversores y que los inversores no suelen sacársela de encima por lo menos en gran cantidades las cuestiones dos cuestiones que no me gustan por ahí de esta empresa es primero principal el nivel de dividendo que es entendible porque lo tiene y por otro lado su beta es una acción que tiene un beta de 1.06 por lo cual la convierte en una acción del tipo defensiva yo que soy un inversor un poquito más agresivo por ahí no me gusta mucho pero si la veo como un inversor de holdear es decir un inversor de compro y para tenencia es una muy buena acción porque porque es una empresa que no volatiliza mucho en los momentos en los momentos bajista pero que tampoco se se digamos nos da ese margen para poder seguir comprando cada vez que el precio baja porque básicamente la opción es que nosotros nos manejamos por unas métricas de crecimiento de y pies crecimiento también de expectativas futuras con una estructura muy buena de una empresa entonces esta empresa es ideal para los que buscan ir invirtiendo de acá a cinco años de acá a cuatro años de acá a diez años es una empresa que genera muy buen crecimiento en el tiempo tiene muy buena estructura financiera por lo cual un rendimiento en el tiempo puede ser muy provechoso para esta acción cuando el precio está muy abajo como lo está ahora a nivel técnico entonces si nosotros vemos un poco la valoración intrínseca vemos el precio relación beneficio y vemos la estructura de la empresa podemos destacar que es una empresa que actualmente se encuentra en precios muy buenos para comprar a mediano y largo plazo cuando yo digo mediano estoy hablando de una inversión de dos años dos años y medio y largo plazo de una inversión hasta seis años se puede optar por más años sí pero yo manejo ese rango un poquito más acotado así que bueno es una acción muy buena con una estructura financiera muy buena con un crecimiento de ventas muy bueno por ahí algunas cositas que puedo llegar a puntear es el tema del dividendo y el tema del beta por ahí así que bueno un poco lo que vendría a ser el análisis fundamental de la empresa de google